¡Oh! ¡Chucha va a dar 50 K de mi YuYu! Y... ya está. Ya está. ¿Y cómo los va a dar? ¡La mierda! Tengo un subidón de FPS, chaval. ¡Qué flipas! ¡Qué flipas, bueno! No se esté viendo el directico ya. ¿Qué onda Leon, Max? Mira, ya es una persona en mi directo. ¡Soy mejor que tú! ¡Ja, ja! Y... ¿Cómo va a ser para dar eso? No sé, le da todo y todo eso. A ver, vamos a descompartir la pantalla. Ya se debe estar escuchando y vos. ¿Qué tal, chicos? Aquí estamos en un directito de Nocturno, chicos. Estamos con el señor Rich. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué tex Rich? Bien alegre. ¿Qué tal este? Ahí está Meco. Ahí está Meco este. Ahí está Meco este. A ver, espérate. Voy a subir un volumen, creo que ya está bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira esto aquí. Y listo, empecé. Mister, ¿estás ya en Skyward? Sí, ya estoy en Skyward. ¿Dónde estás? En un lugar bien escondido. ¿Dónde estás Mister? Nunca lo sabrás. Nunca lo sabrás. Nunca lo sabrás. No, 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 no. Dax, te veo con mucho lag, Miss. No mames, yo no veo lag, wey. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho Mister. Ah, ok, ok. Te escucho Mister. ¿Qué pasa? Yo puedo pasar directo a Loloca a ver qué pasa. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás para empezar? Estoy aquí en el lobby. Aquí en el lobby. Aquí, aquí, aquí. Mírame. Aquí un ladito. ¿Dónde? Aquí un ladito. Aquí un ladito. Aquí. ¿Qué? ¿Dónde? Aquí, wey. No te veo. Aquí, aquí, wey. Aquí estoy. En el ladito. De donde están los... Los... Los carteles a la derecha. Ah, ya. Aquí estoy. Compañero. Compañero Rich. ¿Qué tal? ¿Cómo te va compañero? Voy bien directo. ¿Pero a quién va a dar 50 mil a todos? Supongo. Hay music. Voy a bajar un poquito la música del Minecraft. ¿Por qué no? No me gusta tanto la música del Minecraft y todo. ¿Todo bien vergas? Y bueno, chicos. Ya estamos aquí empezando un directaco nocturno. Gracias a las personas que están a los otros espectadores. A los siete suculentos likes. Estamos jugando aquí en el servidor de Son de Perú. Espero que se unan. Cualquier cosa. La IP, este... La voy a escribir en los comentarios. Solo pídemela. Si eres nuevo o nuevo antes de suscribirte a este suculento canal y activar la campanita para que no te pierdas los directos o video que suba este suculento canal. En el cual no subo muchos videos. YXD. Y bueno, esta vez estoy haciendo en directo y nos acompañando a mi compañero aquí, Mr. Rich, el que está aquí saltando atrás encima mío. No sé si es que Mr. podrías comentar. ¿Qué onda? Para que se pasen por tu canal dentro de un ratito así, Mr. Ah, que estoy en directo, compañeros. También está Mr. Rich, está en directo también, chicos. Así que no se olviden pasar por su suculento canal de Mr. No sé si es que pueden comentar Mr. para que se pasen por su channel de Mr. Así que y lo apoyen. Porque ya va a llegar a los 150 suscriptores para que obtengan el rango minieta aquí en el lobby, en el servidor de Son de Perú, chicos. Y bueno, así rápidamente creo que nos vamos a ir a jugar una partidita al server. O sea, una partidita, una partida inshuculenta con ustedes, los subs. Hola, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Jair Córdova. ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? ¿Cómo les va, compañeros? Bienvenido en directo. Hola, Mr. Vamos a Trump, Mr. a Trump, a Trump, a Trump. Vamos a Trump. Voy a coger Andrepel. Voy a ponerle... No, no voy a Andrepel porque es algo mico. Ok. Y listo. Ya listo. No se olviden pasarse por el canal de Mr. Rig, chicos. Por favor, por favor. Por favor, chicos. Ayúdenme a llegar a los 150 suscriptores ya. Pero puede entrar a la serie, ¿no? Sí, sí. Ok, ok. ¿Dónde estás? Tengo maderita. Un rushe hermoso, vamos a hacer. Un rusheo hermoso con el Mr. ¿Dónde está? Listo, ya. No sé para dónde irme. Eso estoy para allá. Ya maté a uno. Uh, me dejó nada. Wtf. Ay, ay, ay. Ahora, a ver, a ver, a ver. Inexus, Inexus. Estoy con tu compañero Inexus. Team Staff, chicos. Team Staff. Staff, ¿a qué más? El compi Inexus. Saluda para el 8 Remix. ¿Qué tal comien? Un saludazo para ti, compañero. Lo saco volante de Inexus. Inexus es Team, ¿no? Ay, me maté. ¿Dónde estás, Meiko? A ver, este Ming, este Ming de Allen. Espera, espera, me estoy regenerando. Ayúdame, ayúdame. ¿Te mataste o sigues con vida? No, no, sigo con vida, pero estoy encerrado en una isla. Ah, ¿te caíste? Sí. ¡Chinque tú, vale! ¡Uy, uy, uy! Casi me mato, casi me mato, casi me mato, casi me mato. Casi me mata, wey. No sé qué hacer, no tengo vida. Ay, no mames, yo tampoco. ¡Chinque tú, vale! ¡Chinque tú, vale! ¡Chinque tú, vale! ¡No, no, 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 no! No tengo vida, no tengo vida, no tengo vida. Es la única opción que me ha quedado, meterme abajito, nada más. Solo quería fotos. Disculpa, Fabiola Espinosa, disculpa, compañera. Bienvenido en directo. No te olvides de darle like a la próxima foto. Es que no está permitido el team así. A veces me mata cuando me piden fotos, es por eso que no. Por saludarme, me suscribiré. Gracias, compañero, Jair Córdoba. Gracias, gracias, compañero. Me sale más bien a mí el Brizzly. Oh, se mamo. Que se metan al mí a ver si me ganan. Metan CP, wey. Puta, me cae. Nooo, me acabo de caer solo. Típico. Aquí. Moriste en solitario y sin amigos. A la verga. Ya, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí en los carteros. Ven, pez. ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, un toque, voy a ver. Voy a checar de salida. Salida bien fuerte. ¿Cómo que lag de FPS, o de qué? No, o sea, lag en el directo, alguna mamada así, wey. No lo sé, la verdad. No, se ve bien. A ver. Arre, mentiras. Saludame, pez. Un saludo para ti, Pabrito. Gamer86. Que no te saludes, porque es que está ocupado. ¿Se ve lag, wey? No. Sé que tiene un poco de retraso. Le he puesto un poco de retraso. A mí no me dio 50k, eh. A mí tampoco, wey. Qué estafa. Qué trocha, wey. Bueno, yo lo veo bien. Hay que jugar, dice. Se corta. No. Creo que se corta un momento. Un milisegundo, wey. What? A ver, a ver. A ver, a ver. Uh, qué padre. Uh, acá está. Me ha dado la gripe Que flipas Vamos a jugar un mapa wey Hazte el tonto Cuando te metas a un mapa Pon el nombre del mapa en el chat Ah verdad 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 Ya mister vamonos a A TNT A TNT Si TNT wey 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 Ahí estoy ya Pues se vino al token No se olviden dejar su Con el like chicos ya saben Así me apoyan si eres nuevo no se olviden suscribirse Ya pasamos los 1k que ha sido nuestra meta desde el inicio Ya vamos a llegar a 1.1k 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 Osea 1100k 1100k Si me ves foto ya 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 El que el que el que el que me hace team tiene que hacer con espadita chicos Así que si es que esta con hacha mejor corra porque no lo voy a aceptar Tiene que estar con espadita y hacerme así team team de lejos así Es que rapidamente voy a coger el cofrecito así rapidamente cojo el cofrecito así que no hay No hay este armadura tanta definida así que voy a poner esto esto compañeros Esto esto quien es este tontito es este meco 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 Uy casi lo mato así que vamos a bajar del ojito Ay me mato solo Hola llego el papi Dax que tal Sebastián como te veo compañero bienvenido al directo No te voy a dejar tu choculento like ya saben los que están llegando al directo No te voy a dejar tu choculento like chicos Lo mejor le voy a coger estas cositas aquí Te mataste el mister? Si Osea es meco mister El pro rusher Ah quiere foto 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 Ya footation pefotation Dale peale una foto Ya bueno compañero ya que te he enviado foto me voy directamente a mi isla porque Porque Uy hijo de mi Ay me viene esa hambresa Pinche men Te pregunto dime dime Me como a tu hermana a los cuantos subs estas aqui? Cate es antigua Cate es antigua este Michael Dax soy Piero si 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 Piero si si lo siento por mi nombre de risa a ver Este nick es de Minecraft Cuanto me pone? Estoy en tu directo pero puedes dar permisos para votar lo siento compañeros a Puchin Ah ya el es compañero el es el de skyblock el es de skyblock el que quito las cosas a joan Esteven A ver a ver a ver A ver a ver compañeros a ver A ver Donde esta mister? Aquí en los carteles Escoge el mapa Escoge el mapa Escoge el mapa Ah time 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 A que entren rapido Chicos estoy en time asi que entren al toque chicos Que se pierdan la oportunidad de estar en directo Que onda Saul? A ver que hice Soy viejo xd Cuanto me pones Cate eh? Chicos ya saben no se olviden de dejar suculento like Vamos a esperar a que esta que empiece la partida Ojalá que nos vaya bien la partida mister Por favor no muera Es que te Es que te Me mato para que ganes Ah si wey no Me mueres antes que empecé la partida wey Iba a decir algo Por que no haces staff series tu? Por que no hago staff series? Por que? Ah no 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 si puedo si puedo Oh que este hijo de chingada me esta Si puedo pero aún no Osea necesito varias cosas para hacer staff series Osea mas Por ejemplo Por decirlo Eh ahorita Ahorita vengo eh? Vale 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 mister Ahi Ahorita vuelvo No 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 Alan asi que tu me Uy uy no 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 me mato Alan No No le esta dando Un beso No 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 lo Vale ya No y en lamento Te sinto lo student stimulatorio No hay bug heavenly No hay bug No hay bug No hay bug No hay bug Gracias. 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 No está totalmente activa. Ya estoy? Anda, mister, te veo en el lobby. Ahí voy, güey. En el lobby, mister. Si, si, si. Aquí estoy. Que onda No estaban disparando el costado del J de la cárcel Ah de la cárcel Me mataron casi ganó ahí Era el último Wow compi Ya me sé a ver a ver qué darle A ver cuánta gente está viendo en directo Ya aquí vamos Gracias por los 14 likes A las 6 personas que están mirando en directo chicos Vamos a jugar otro mapa Creo que nos vamos a jugar esta vez al mapa de Timmy Díganme Estaba hablando del chat de Michael así chicos Esperen, esperen, esperen Como compro armaduras quien sabe Con mi Yus Bueno nos vamos a ir al mapa de 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 que de que? El mapa espero pero me acaba de matar ese pinche youtuber Cual, cual mapa? Es el mapa de Overfall Overfall Oh ok Uy me buggeé Así que ahí nos vamos En Overfall ¿Dónde hay un hacker? ¿Dónde hay un hacker Fabiola? John No dudes en reportarlo Y el staff será cargo del hacker compañero Así que no dudes en reportarlo Así que Entraste Mister a Overfall no? Si, si, si entré Si 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 lo se Pues si tu lo dices Dax Cuantos años me pones? Bueno te pongo 15 15-16 compañero Michael A esa edad te pongo compañero No Sabes que me vaya bien rusheo Así que Voy a practicar a Overpower el rush Esta partida va a ser Totalmente casi rushe Así que Así rápidamente O sea que te mato yo no? Este meco No tienes que matarme wey No matas a tu dios Ah no tengo que matarte? Ay casi te tumbo Ay Uy No Otra vez no puedo caer que meco Estuvia tumbado mínimo me llevo la kill Así es raba No mames que pasaste Un momento un saludo para ti Yair Córdoba compañero Un saludo para ti compi No se olviden compartir el directo chicos que si me apoyan La meta de hoy dia es 20 likes nada mas porque Porque yo lo chicos asi que Meto dia es 20 nada mas Típico Se puede mas? Mas Oye quien es ese que esta diciendo Que esta haciendo directo conmigo Ah lo va a dañar No se se spam Le va a dar Como como? Le va a dar one A quien? Tipes Ah típico No se olviden suscribirse chicos Ya saben ya saben chicos No mames Suscribanse al canal de mister rich Soy el mas pro del server Comprobado por mi Jajaja Saludos para Orux Tox y un bajo yt Así es Orux Tox y un bajo yt Un saludo para ti compañero Saludos para Cordin también que me esta diciendo la partida Dax Puedes dar mi ni et? No? Ya esta aqui eh? A ver ya 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 compañero A ver vamonos al mapa de De Tris Asi que Tris Tris Asi que al toque que se llena que se llena que se llena que se llena Tris Tris Se llena compañero El que hice Entras conmigo Ok no Que tal Marcelo Como te va? Jajaja Soy Gai Necesitarismo Que tal compañero Marcelo Compañero Bienvenido al directo Me llamo Jonathan Porque es la cuenta de mi hermana Y soy de Perú Y soy de Perú Y también soy de Perú De Lima Pero compi Leo no xd xd Entras conmigo Marcelo No soy Gai Hacemos un trío Nelventira Dos hermanos Un saludo Un saludo leoba hq H o Un saludo para ti leoba h o Compañero A ver vamos a ver Vamos a coletar el kit Lo que hay aqui Así que nos bajamos rápidamente Flum Somos team verdad? Si si team 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 Hay un cofre aqui en el árbol No mames verdad? Ah si Creo que te llegan eh? Lo mate Lo mate Tranquilo Ah no 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 Era otro Era otro Me esta encantada Tranquilo tranquilo Ya soy super la verga Soy youtuber en ese server Alla wey Yo soy famus Jajaja Si Es 1 Es 1.5 500 Asi que falta un Algunos subs para ser famus Asi que igual Cuantos para el famus? 1500 Asi que ya puedo ser famus ya Ahi si ahi si Chinga tu madre Acaban de matar wey Quien me mato? No se pero te vengo va? Wey me mataste Yo no 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 El otro wey El otro wey Típico Uy Ah bueno típico somethin Te voy a Alla Stop corrupto Banea a Usur Que lo mata Termina Mal Marcelero es un famoso A ver que dice Price ahorita te caigo a jugar ahí Data love Dalerick compañero o como pega con se llama voy a la yvi, voy a la yvi, la yvi, la yvi que le cae a tomo coca pinche ya vamos al mapa de snaques snaques snakes snaques de voladita, de voladita, porque ya se llena, se llena ya ya entré ya listo, snaques snaques, 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 listo martín, martín, deja hablar, hola, ¿qué tal? bienvenido compañero del directo, soy Hecho Remix, ¿qué tal? eh, si te viene, si me voy a preguntar también, no entiendo lo que es que... este mapa es el de cube, ¿no? si, si, si ¿qué te parecen los nuevos mapas de Skyward, Mister? ¿qué opinas de los nuevos mapas? chafas ah, perdón, perdón son super épicos, son los más originales que hay claras y ya ya me pagas, ah perdón, 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 me di que eras ok típico chingato ay, se cae jaja no mame no, típico ¿Cómo te creiste? Te había salvado Me había salvado y salte Y dije que verga, no llego ya, salte mucho antes Ay, me mata, me mata, me mata ¿Por qué le dices Mister? Es que su nombre es M-R O sea, es Abrientivo de Mister, ¿verdad? Pasa mi canal para que lo vean bien Comenta, comenta Chicos, no olviden pasarse por el canal de Mister Que ya va a llegar a los 150 suscriptores Quiere pedir el rango mini-youtuber Y como es de esto Así que lo vamos a apoyar, chicos Así que aún no se olviden pasarse por el canal No sé, Mister, si podréis comentar en el chat En directo Ya que es con el que estoy haciendo directo ahorita, chicos Mister Soy Dax, vengo de... ¿Qué onda, Sebas, gamer? Gracias, compañero Uno viene, pone... Sebas acá, que es sub tuyo ¿Quién es un video en la página de Feli? Dice Sebas que es sub tuyo ¿Quién es Sebas, compañero? De... en mi canal Allá, compi, bienvenido, Sebas ¿Qué tal? Un saludazo Blox Que ex-perro Eh, me mata, me mata ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Perci... me están persiguiendo Hola, Mister Mister Aita, chicos Soy un pasazo por el canal de Mister Va super largo esta vez Ya saben, ya saben Ya saben Ya saben Está que me pinche golpea Típico, GG Estoy aquí Jajajajaja 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 Entra, entra, entra Jajajajaja Dax, ¿cuándo haces los directos? La verdad No tengo horario de directo, compañero No tengo horario de directo Soy Dax, tú eres administrador Pero ¿cómo puedes ser administrador? Este... yo soy administrador del servidor Porque ya antes he sido moderador Y he sido ascendiendo Y así Así tengo un rango administrador, compañero He postulado para el rango Hace tiempo ya No hay postulaciones ahora en el servidor Estoy comiendo una hamburguesa. No mames, Mister. Santo hardware. A ver, a ver. A ver, vamos a hacer esto de aquí. Esto de aquí, rompemos y ya. ¿Dónde estás? Estoy yendo al medio, Mister. Te veo al medio. Ok. Adiós. Alguien voló. Uf, 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 que matan, que matan. Panta, ya estoy, ya estoy. ¿Sigue Llego? Cuidado, cuidado, cuidado. Te vengo, te vengo. Ya te espero. El negro pato, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Alguien, Sky, compi. ¿Qué tal? Bienvenido al directo, compañero. Todo grande, Sky. Mi Sky soy Dax1, compañero. No me puedo bregar. Estoy hablando con un amigo. Uh, medio velocidad, medio velocidad. No, no, no. Estás. Eh, Michael. Este, ¿para qué quieres saber después de este men? Si negociamos. Dale, compañero. Yo, yo, ahorita estoy en directo, mira. Estoy en... En el servidor de Sound de Perú y... Y no sé de qué me estás hablando, compi. Yo soy el admin del servidor de aquí. Arre, un saludo para ti, Manuel. El Overkill Crack. Ya gané. Eh, que no te interesa. Ya wey, me voy a meter una partida ya que no quiero estar así. Ya estoy saliendo. Vamos a Tron. Voy a meter a Tron, voy a meter a Tron. Dale, dale, dale. Tron. Ah, 208 de ping me subió. Ah, compañero Killer, no tengo... No puedo, no puedo sortear mayormente. No puedo sortear los rangos, compañero. Lo siento, no puedo sortear. A menos que hable con Brandy y le pueda decir. Y si es que Brandy me lo permite, puedo sortear el rango. Co over. Dale, tranqui, saludos. Bueno, directo está re... reenplaycubecarce.net Allá, wey. Es el IP de tu servidor. La IP de tu server, compañero, es ese, da. El IP de tu servidor. Chicos, no se les dejen de dejar Chuclento Live, ya saben. Así que ya estamos por... un chico vistas a que la partida no mítica visión no mueras ve y por qué no está listo el técnico porque es por eso que está muriendo boca que boca esta no me es tuta madre me acaban de pujar con bolas un día típico no es un grito en el server soy activo si no me conecto ocupado por el cole lo siento manuel no puedo dar moderador en el servidor no me permiten dar modeladores así que puedes postular pero cuando haya postulaciones por el momento no hay postulaciones por el servidor para ser staff del servidor lo siento compañero que video tan virgen subiste le pregunto yo que hablaste man cata vengo voy a traer mi cuentita normal a ver si que es este man de que hablan este man este man no se no se de que hablan este man ya dale dale va a otro mapa vete metido no yo no he perdido vámonos a yo voy a ir a jungle 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 voy a ir a jungle chicos ya saben a jungle no el beat el beat lo puedes tener en el lobby dándole barra bote 42 veces si tienes el beat no se por qué me da risa cuando dax se muere es que estoy muriendo de la manera más estúpida que existe es que es en serio estoy muriendo de la manera más estúpida que existe y no sé cómo está pasando es que hay una diferencia entre ser pro y ser no no sé cómo está pasando es que no esto se debe está abajo como proyecto del estado en el club 0 gasto astin es valerías de pronto deer donde se van a dar a través con salga es cuanto a compañero suscrito por favor para la de los 150 subs ¿A dónde entraste? Estoy en jungle, ya ya empezó el jungle Ah, ya empezó, ok PINCHE MECO Ah, no mames, pinche cubo Fake Me mató, wey Ah Ya, ya Ya sé por qué estoy perdiendo Ya, listo Ya, listo Gracias por los 17 likes chicos Gracias, en serio, gracias, gracias ¿Un teclado mecánico? Ah, qué No, wey ¿A dónde, a dónde? A ver qué dice ¿Qué tal, Michael Villegas? ¿Te gusta? ¿Qué tal, Michael? ¿Cómo te va, compañero? Cuando abren las postulaciones Si hay para mod, si junto Un helper Creo que solo Las postulaciones Las postulaciones La abren solo para helper Moderadores Vas ascendiendo A cuestión de helper Eh, bueno chicos Voy a meter otra partida Voy a meterme a Rainbow Mr. Dr. Rainbow Ok Voy a ponerle Rainbow Cubos Y voy a ponerle En cofres normales Así que me dejaré otro kit Que sería el de Gracias Andrés González El del arquero El del arquero Del arquero Así que Oh, qué emoción Dax ¿Qué te pasa hoy? Las muertes te llueven Sí, lo sé, compañera Lo sé Me están lluviendo las muertes Creo que es porque No estoy bien posicionado Así que Se te excusa Espera Voy a traer una almohadita Para superar Es que Es que No soy así, compi No soy así Yo soy más pro Ya, vamos a empezar la partida, eh Ay, qué magua Ok ¿Viste que triunfamos? Sí, estoy con el admin, compañero Vale, gracias Dax me da risa cada vez Que te enojas Y comienzas a hablar En Perú, ¿no? Chinga A ver, a ver, a ver Voy a caer, voy a caer Quiero el cofrecillo de acá abajo Voy a dar chingas Tomar este admin Chinga, tu madre Chinga, tu madre What? ¿Qué haces? Me diste a mí Ah, las flechas se dividen tres Se dividen tres Ah, típico hacker ¿A qué? No, es flecha de admin Ay, 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 ay Es flecha admin Ay, choy, 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 choy No seas culero, viste No seas culero, viste A ver, a ver Eh, creo que Sharp es uno va a ser mejor Ah, este killer me dijo No me mates porfa, soy el de helado de colores Al que le estabas disparando Jajaja 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 No, viste Ah, me asusto Oh, te mató Chica Gamer, no mames Mmm, típico Ah, viste el puerto por Chica Gamer, clickbait, wey Jajaja Jajaja Ya, puedo morir feliz, me mató Chica Gamer Jajaja ¿Dónde estás? Me voy a la culer ¿Dónde...? Aquí estás Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy acá está mal vamos a time a time a time dale a time a time chicos time 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 no si 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 time time gracias por los 18 likes y el dislike no se quien sea pero gracias igual se ha pasado por el directo así que vamos a darle a ver que dice siempre cogen el tema, mejor me voy con mi dignidad hasta luego pero si no tienen están que se hablan de su vida en el chat jajajaj compañero Iván como te va a acompañar Iván espérame espérame, no 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 tire la hecha típico como soy bien no todo me cuesta vato si no arrasa hey what are you doing cac cac wooo ahí 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 uy lo mati donde estas? si es vivo no? pum, flipas somos team somos team somos team eh, me regreso están atrás atrás, atrás atrás ah ya te vi eh, se esta yendo al medio wee se esta yendo al medio si si wee si si wee eeh, tienes manzamitas jejeje nope ah, típico purum eh eh no, 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 me mata, me mata wee Me dejó medio corazón No tomo manzana, voy a ir al centro Y me mato ahorita Es que tengo medio corazón, no sirvo para nada Típico Típico, ajá Ah, Mr. Daily va a ganar Andrés González, él está en directo igual en el server Te pregunta uno de acá que si tienes canal ¿Quién? Andrés González de mi canal Sí, claramente A ver qué hice Te gané XD, sí me has ganado compañero O sea, no mames Dax, entre otros servers también eres vivo Tengo rango mi youtuber En MeroCraft y en MetalGamesla No sé qué servidores también tengo Tengo Dax Típico Pásame tu playlist Típico 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 que onda mamerto player suscríbete compañero para llegar a los 150 subs y poder entrar a una serie de mini youtubers aquí en este server y poder pasar links, por favor ¿dónde está Vistera Swords? ¿swords? ¿dónde está eso? acá uno aquí te mato wey, listo, más respeto putitos Dax, ¿por qué no tienes Twitter? no, no sé, la verdad, nunca me he decidido a crear Twitter ¿por qué no les gusta? ¡Hala! ¿qué tal? ¿dónde? a ver, bueno, pues soy alguien porque tendré esto, listo y estudios en estos videos de casa a la P ya, creo que nos vamos a mí, ¿no? ¿sabes la verdad que usted? ahhh, no tengo enderpear ¡Rusia perro! ay si, no, wey, es un puente hasta allá y que nadie me tumbe wey, te voy a poner el chat no me vayan a tumbar, eh, wey, al medio jaja, puta madre ya te van a matar pinche leoba que está ya no, no me explico ¿cómo? chileco, de acá, de acá, de acá eh, no puedo hacer clicks, ahí está ahhh, que me costo no, no, ya gastar bloques a lo tonto se murió, el culero se tiró un solito a ver, que me dice oye, mister, ¿qué fue? ¿por qué borraron tu mensaje? ah, no sé ah, puse, pásense por mi canal este tranqui, tranqui Michael, a ver si puede ser mister, ¿qué puede ser esto? ay, cabrón, ¿y este? ¿cómo llegó este men aquí? porque este es un puto mister ooooh, hijo de chingada me tengo a matar la verdad ¿te mataron? si me acaban de dar loco, wey mmm, voy a matarlo el spam solo puede entrar a rey pasan poquitos spam, pues la verdad tiene una estatura el de 20 bloques de ladrillos costan mucho dinero con una espada pero no aparecen reach, te ganas sí, sí, sí ¿qué cosa? qué buena finti ¿dónde está? no, no no, no me mató ah, esto sí es cierto si ta 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 na 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 ta 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 135 subs mínimo hoy quiero ya 140, ¿sabes? te espero ¿dónde estás, compañero? ah, estás aquí típico what? no se te escucha ahí, por si acaso no te escucho, no te escucho, no te escucho, no, no se, pero se lo sé, si me escuchas, que esto aquí se escucha su vida bueno, entonces chicos, ¿a ver qué hice? te boté sí, hielo, no mames, estás jugando con eso que te va a dar kick, no mames culina no, la mentira la mentira la entidad es un poco mal chicos la verdad vamos a gritar El noob botando basic, típico En la siguiente bota OP Te escucho trabado Mister me escuchas? Ahi esta ya Si me escuchas ah? Si 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 Uy hijo de puta Me boto de espaldas no manes Ya no va a ser tigo tigo pinche Quiero No manes Con una bolita de nieve se fui Aca Si 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 claro puedo dar maga a quien quiera Pero tiene que poner hacks Y porque no me has baneado No 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 Y me mate Si Ahi 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 Pero esta que chingues el lol A ver voy a meter Voy a meter rápido a TNT ah Voy Ok se me queda uno Por favor No se si salir me ir para allá Dax si yo tengo hacks Pero me hago hue la verga A TNT? Si si TNT 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 Que te pasa? Te hago rey xd Tres personas mirando gracias por estar mirando el directo A ver chicos A ver chicos cuantos likes vamos dando a la meta de guia es 20 likes Gracias por los 20 likes chicos Pero vamos a aumentar la guia vamos a aumentar a 30 likes nada mas Gracias por los 12 likes igual se ha ficado un poquito Que es fácil Ya chingues un poco de vida Típico No se no se no se No se no se no se Acá estamos a A A 30 por Ay se mató Típico No pero si esta haciendo frio Un poco de frio ya ok Vamos al centro o que? Dale 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 Mister Que tal en contra? Muy bien Ya vamos a hacer nuestro fuerte aqui ya Va Espera me ocupo un casquito Ahi esta ya Estos pantalones La casita de Minecraft La casita de Minecraft Vamos a estar a la casita de Minecraft Uuuuuuuu What the fuck? Me quiero disparar Mister No quiero disparar compañero vejetita Que pasa? Ah Mister no tienes lechera? Si si tengo Ah para ti si Toma Yo si tengo sabes no se tu Espera me la juego ocupo Me ocupo Me ocupo Que le paso a mi hacha? Aqui esta Y listo De tenerlo Oh chingue su madre Tanque no Tanque lo quiero hintear Se ha caido pinche Pinche culero de idioma se ha caido Ah pensé que había pechero aqui Se ha caido compañero se ha caido Mmm malo Y se Mister cubre igual ve los comentarios Cubre Ok ok A ver que hice Mañana juega Colombia Oye 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 Pues literal Daxeres admin En otro servidor OVIP Este tengo rango de No te metas Rango de mini youtuber En el servidor primero Craft Pero yo tendria que tener tu youtuber Y también mini youtuber En Needed Gamesla Que tengo rango de servidores Así que Regreso regreso Me muero eh Pero ya que Te deje todas mis enderpearls alla atras ¿Esta? Si Soy the golden boy Aaaa Esa la amo por tia Dale dale Y porque te pusiste Dax No eh Enderpearls Mejor punterio Y la lanza al piz Mejeron con el piz se a el de pronto y tú te la hacía si está bueno jaa típico yo la inventé no tienen punch al mínimo dale un brisle no 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 me voy a matar si tengo un brisle hoy está que me ataque con flecha mira mira al de tu derecha ahí enfrente métete por su huequito ahí abajo uy se mataron solo quedas tú, ese y tú quedas tú, ese y otro espérate a ver que me dice voy con esto tomalo, tomalo al de ahí toma adiós compañero flipas ya solo te falta ese que lleva media hora ya ya bajo 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 corre corre ya subió no puta eso es pro eso es ser pro eh eh atrás ti atrás ti atrás ti atrás ti que me la manda como manzana como manzana como manzana finchibas o joder joder Típico. ¿Cuánto vida tienes? No sé, no sé, no sé, no sé, pero tengo un poco tocado ya. Pero sí salgo de estas, sí salgo de estas. Va, va. Ahora tú eres el que está ahí campeando. Tiene 188 de ping y tú tienes, no puedo ver, estás shifteando. 175. ¿Vas a hacer un enderpearl? Un enderpearl. Ah, típico. Por hacer lo que dijiste que ya ni yo lo hago. No te caigas, no te caigas, no te caigas. Estos están sincompeinados, si te chingas en la de aquí, va a tener que caiga y va a chingar si no. No, no está todo ni verga eso. Déjate baneo. Ban, soy Dax, soy Dax, 30M. Uy, no, jodas, me acabé de matar. Ah, es típico. Tiene un pase y gana. Tiene un pase y gana, no, 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 no. Tron, 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 tron. ¿Vienes hacia mi isla o yo voy hacia tu isla? Ay, Uber Power. ¿Qué significa que es bunkers, Brian? ¿Quieres jugar bunkers? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuatro personas mirando. Yo acá bien feliz por cuatro personas y tú allá con 17. Típico. Uy, lo siento, joven, murió. No, 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 no. Me tumbó. Uy, chica, tuare, chica, tuare. Uy, lo maté. Uy, sin armadura, ¿qué haces? Yo tengo más pro, güey. No mames. Atraete, atraete, atraete. Ah, se va a caer, se va a caer, se va a caer por meco. Esa es tu solución, sacar por meco. Ya, güey, tengo armadura. Más que suficiente. Cuidado. Oh, chica, me voy a agrandar. Más que suficiente. Sí fue más que suficiente. Más que suficiente, chaval. Más que suficiente. Gracias a las 11 personas que me están viendo el directo. Gracias a los 20 likes. Los dos deslikes se subieron, pero se pasaron. Así, pero gracias, compañeros. Gracias, Dax. ¿Puedes colocarte game mode? Y a ver todos qué le pasa. No, 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 no. Te demotean. Ay, ¿qué pasó con el que me baneó? ¿Los sí lo demotearon o qué? ¿Manda? No te escucho. La canción de perdón. Ah, ok. ¿Dónde estás? Estoy aquí en el río. Está volando. Ay, a ti. ¿Qué onda? A ver, a ver, vamos a ver, vamos a... A Snakes, a Snakes ¿Snakes? Snakes Uy, casi no entro Snakes Habla picholazo, ¿qué tal? ¿Cómo te va Alfredo, compañero? El mini-youtuber no puede hablar por el bc, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Solo el youtuber? No El famoso No sé dónde estás, pero aquí hay uno de azul y no sé quién es, pero... Está de azul, y solo porque está de azul Solo porque está de azul... Ah, es un ayudante Y le hice un combo, a ver si no me baneé ¿Quién me mataste? Ah... No... Uy, hay un hacker, hay un hacker ¿Quién es el hacker? Oh, me había salvado, no, la verdad no sé, olvídalo Luego lo compruebo El bast... Por si acaso, checa al bastallas ahí Si te mata raro, a ver Mate al... Te veo en mitad, te veo en mitad, te veo en mitad, seguí en medio, en medio No, yo estoy muerto No mames Me mató Al saca... Mate al... ¿Qué? Al soco youtube El ayudante, no? Uy, yo creo que sí es hacker el bastallas, eh, está haciendo cosas raras ¡Pínchelo hoy! Me acaba de botar No mames Pero que chat tan... Muerto, tío Y el Cordoba XD Sí, 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 que chat tan muerto Oh, sí, sí, es hacker, es hacker el bastallas, güey ¿Haste... ¿Espectearlo? ¿Quién, quién, quién? Bastallas, Bastallas Con V A ver, vamos a... Vamos a... Vamos a aspectar al compañero Bastallas, chico, a ver Vamos a escribir Bastallas, por si acaso puede ser algún hacker ya de servidor de IP Vamos a ver, claro, tiene... Bastallas, Leo... Leo, va... 69 Voice, emperador IP, Spiderad, Bastallas Si, está quieto ahí, media hora, ¿sabes? Está quieto, güey, está quieto el Bastallas Gracias Brann107, ¿qué tal compañero Brann? Es el tiempo que no te veo aquí en el directo culero que estás recién viniendo Quiero ver un... un gran... Pásame la IP, Brian, del MineHQ Eh... No sé, no, no, no va a estar porque, ¿sabes? Creo que está en el directo, así que... No va a estar, así que vamos a darle la iV, eh No, la iV, vamos a la iV, luego, eh... Dax, un saludo para ti, Brann, compañero, bienvenido en el directo al video de Facebook.like, que sabes, compañero Vamos a hacer esa mapa de... De... ¡Candy! 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 ¿Dónde está Candy? Ah, ya Listo, a ver, ¿qué dice? De... 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 De salta a vos, suscripciones, pagas... ¡Ah! ¡Ah, sí, sí, sí! Este... O sea, cuando... O sea... ¿Paga en Superchat? Sí, 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 tengo, paga en Superchat ¿Por qué, wey? ¿Por qué? Pero más, este... Me gusta más cuando le paga... Al Paypal, ¿no? Al Paypal Eh... De repente, te donan mil dólares, ¡ah! No, no, no... Yo compro juguetes de Minecraft aquí, wey ¿Qué te compras? ¿Una compo o un celular? Un juguetes Mister, ¿puedes sostener un rato el directo? ¿Vos cómo se llama? Ok Bueno, pues... Su... Servidor se acaba de ir, jeje Mientras aprovecho este espacio publicitario para que se suscriban al canal de Mister Rich Jeje Y se la van a pasar bien chido Bien chido, bien chido Ah, me mata solo Y... No, pues no sé ni qué decir Ni siquiera estoy viendo el directo, así que... Voy a verlo ahorita con el celular A ver qué onda 18 personas mirando Miralo Se cortó ¿Cómo que se cortó? No, no se cortó, se puso en pausa Se puso en pausa Suscribanse ¿Qué? ¿What? Ah, se mejora con mi yuyu Dicen que se cortó, pero no, no se cortó Se cortó ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, ahora estoy chica a tu madre Tiene que ir mejorando toda mis habilidades Ah, mejora toda mis habilidades Ahora se mamaron Se mamaron, compañero Se mamaron A ver, a ver qué me van a hacer Ahora P A ver ¿Qué tal Chao? ¿Qué tal? ¿Qué tal compañero? ¿Qué tal? ¿Quécha? todo se cortó, nos extrañaron extrañaron Jordan Army ¿Qué tal Jordan? ¿Cómo te va? Soy el admin del SON de Perú ¿Qué tal? ¿Cómo te va? A ver, vámonos al mapa al mapa de Sport, Mister ¿Dónde está eso? Sport, aquí un ladito, en una esquina Ah, ya, ya, lo vi Voy a coger el kit, esto Con OP, OP, OP Ya que ponemos OP, voy a coger el kit Rusher, o sea, constructor A ver, Jordan Army Ay, gracias, como apoyas xd Hola, Frank, hola, ¿qué tal? Y puso Basic, el vato, ¿no? ¿Quién? Tú No, no he puesto, le he puesto OP No, pone voto por cofres Basic Ah, dijo que solo voto una vez, ¿no? Se cortó, ¿qué tal compañero? ¿Qué tal compañero Lore? 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 De nada El Jordan AGR se pasa, wey Típico Pasan directo y se pasan youtubers más grandes que tú Chupanse, te chupanse Jajaja Este meco quién es que está bailando así ¿Quién? Vete a volar tanto Steve que quieres Pobrecillo Steve Pobrecillo Steve Lo acabo de matar todo meco, ales ¿Y por qué haces chif abajo de mi isla? Ah, pensé que eras otra persona Pensé que eras otra persona, dije que pendejo me mata Radita Mmm, típico Que falso ¿Qué fue? ¿Qué fue? Volé Jajaja 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 Creo que... a ver, voy a ver quiénes están comentando de esto Ok, sí Ah, era el Bastaya, sí Aquí Gohan dando nuestro beso igual Dax eres youtuber, me has inspirado a hacerlo Gracias Dax, eso fue por su nombre Gracias, nos vamos a tu hermana, papá Jordan Nos pidió que hagamos abromada Gracias compañero de nada, un saludo para Jordan Un saludo para ti compañero Acote Que tal te sienta la sentada de los... de los casi 60k, wey Tienes que subir videos, no mames ¿Quién tiene casi 60? Mi compañero Acote Que flipas chaval Uff Acote, tienes que hacer video, wey, no mames A ver, a ver, a ver, que flipas, vamos a darle, vamos a darle, compañero GG Acote, otro día te patrocino cuando esté en surco No te preocupes Uy, chinga, chinga tu mare Puta que me cuesta ese estúpido Chinga tu mare Uy, lo maté culero, lo maté culero Lo maté, lo maté GGXDLOL Así que voy a ver Voy a ver que dices Pero gracias por el apoyo Saludame Serrano con CD0 Jajaja Un saludo para Jordan, compañero También Jordan que se pasó Que me jugó una broma de compañero Jordan Espera a ver No No, eh No, tú no me llegaron la piña No tengo, no tengo vida la verdad Si hago un rusheo me voy a morir Así que Creo que voy a tratar de notarlo así nada más No, no tengo nada, 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 prácticamente nada de De lo que quería de De comida ni nada Así que creo que voy a buscar comida No ¿Conoces el server mini HQ? No, no, no tengo nada ¿Quieres ir? Eh, eh Ya, esperen, esperen compañeros Te patrocino a este Acote, acote, te patrocino Cuando vaya a suelto Me patrocinio, wey Wey, patrociname con unos hairpods Me voy a matar de aquí Típico ¿Algo de habilidades? A ver Este meco ¿Qué? ¿Haces un spam, mister? Si Un spam, a ver, ahorita ¿Otra vez? Si, ahorita, ahorita Para verlo, por favor Ahorita 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 Pásense Por Mi canal ¿Cuál es el otro tío? Que no lo veo Se ganaran un bolillo Ya vuelvo, si es que puedo Voy a estar con un compadack Yo estuve mucho tiempo apoyando el canal Hasta luego Que se va para siempre Yo que tú le quito el mod No, no, no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En tu corazón No, a mí me están preguntando ¿Dónde estás? Digo, en tu corazón Ah, por fin, encontré manzana, wey Ya me estaba muriendo Digo, en tu corazón ¿Qué me dice mister? No, no, no ¿Qué es, mister? No, no, no ¿Qué es, mister? Mister es un compañero Que me está ayudando aquí en directo A que pueda subir de subs Para que tenga el rango de youtuber aquí Es un buen amigo En Chidoris Así que ¡Es Chidoris! ¡Es Chidoris! ¡Es Chidoris! ¡Es Chidoris! Sí, sí, sí Vamos a hacer una serie survival Un saludo para ti, Oliver Mendoza Vamos a hacer una serie survival Que se llama Aquí Una serie aquí En el Sol de Perú He hablado con el Con el owner Y si me permitió hacer la serie Hiciendo parte del staff O sea que es algo complicada Pero igual Ya que saben que soy administrador El servidor Debe tener que estar checando Algunas cosas del server O sea que ¿Qué es el SM code? ¡No lo encuentro! ¿Qué? Mister, ¿Tu URL termina en M? Eh, no sé Espérate Fíjate Eh, no ¿U6M? ¿U6M no termina U6M? No, así termina Si Ay, no me veía muy bien No, no termina en U6M No, no termina en U6M ¿Por qué? Me pregunto ¿Por qué me reportaba bien? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah ¡Que flipas! ¡Que flipas! ¡Que flipas! ¡Que flipas! Doki me cago Me mato Joder, me mato Doki Me caigo de aquí Me caigo de aquí Fue en UHC Dice Jordan estaba aquí haciendo spam Sí, lo sé Sí, sí, sí Haciendo spam Y se cortó el directo Es que Jordan, no sé Jugar retas así ¿Sabes qué? Si te doy XD Sí ¿Sabes qué? Puedo Dar XD El chiste Vamos a darle a este tío de aquí que... ¡Chinga tu mole! ¡A la verga! Me mato ya Me mato ya Ay, me caí ¿A cuál vamos? Me mato ya, no importa, no importa, no importa No, chicos, gracias a los 7 espectadores 25 likes Gracias, gracias ¿7? Debe estar aquí 25 No, 7 espectadores Sí, ya bajé, ya bajé, ya bajé A ver, a ver, a ver Voy a estar aquí, chicos Voy a estar aquí, así que los espero aquí en el lobby de Skywars Así a todos los que están entrando en el directo Los que están en el directo Gracias a los 8 espectadores Gracias a todas las personas que se han estado pasando por el directo No se olviden pasarse por el canal de mi amigo aquí que está conmigo El señor Mr. Rich Bueno, bro, me voy con el palapas Hablamos, compañero Acote No te olvides No te olvides que cualquier día te patrocino, wey Felicidades por haber llegado a los más de 50 acá Ya tú sabes, Acote, compañero Y bueno Otro día nos vemos en surco, que estilis Bueno, chicos, no se olviden pasarse por el canal de mi compañero Mr. Rich Que también está en directo Que ya quiere llegar a los 150 suscriptores Para poder tener el rango mini-youtuber Chicos Y hay que apoyarle a tope, a tope al Mr. Que tiene un buen canal, buen contenido Y tiene directitos así también en Full HD este men Y... Y nada más, pues chicos Pásense por su canal Así que ahorita voy a meterle una partita Por favor, y doy bolillos gratis A ver, nos metemos Mr. a Rainbow, Rainbow Uh, ya está Creo... Que hay que comprar... Me voy a comprar el kit de enderpearl y nos vamos al centro, o qué? Ya, ya, mejor nos va Dice que ganemos una partida porque estoy quedando como nub Va, va, va Vale, vale, vale Vamos a ganar esta partida por ti, Michael Vamos a ganar esta partida por ti Gracias a las personas que se han pasado en serio por aquí por el directo Las nuevas personas que se han suscrito A los 8 espectadores que están mirando ahora la transmisión en vivo Los 25 likes y los 12 likes No importa que sean dislikes, chicos No importa que no hayan dado dislikes De que... Son... Daxitos resentidos Los dislikes son buenos Ya, Mr. está a mi costado Vamos a forzar SW4C Start Y listo, forzamos la partida a empezar así que... Antes de caer, lanza el enderpearl Que tal compañero Gonza? Ah, era que el que lanza el enderpearl antes de caer Sí Uy, creo que alguien más vino Ah, no, fuiste tú Eh, ocupo cosas, una espadita, por favor Una espadita Muy lento, muy lento, mijo Típico No, 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 no Salve, MISKOR Estas que me valió Ay, me baja toda la vida Míralo Verbal Me siento muy inseguro aquí adentro Jejejeje Vamos a hacer un rush, vamos a hacer un rush Tengo que dar el de emergencia Igual, vavava Vamos a hacer un rush, vamos a hacer un rush Oh, acá abajo también hay cofre Mierda, 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 mierda AHH, AHH Ay si se ras Que beenko Ay nos matasta los dos Gracias Cata Blaze and Chill Únete a mi server por favor, está muy bueno Le falta gente, la IP es espartanos.mcnetwork.me Al menos prueba Dale compañero, al final de directo voy a pasarme por tu servidor Voy a hacer una o dos partidas más y luego voy a terminar el directo Pero antes de terminar voy a pasarme por tu servidor compañero Espero que te suscribas y le des este suculento like Porque voy a pasarme en serio por tu servidor Espero que sea bueno y nos vemos un rato en mi servidor Y que a Mr. Rich le des rango youtuber Si no puedes dar rango youtuber o rango que tengas ahí we Sería grato para poder hacer directos también y pasarnos por ahí we Que tengas 5 personas, gracias Ah sí, verdad, sí, sí compañero No te preocupes, no se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse, o sea, le damos 20 likes El bolillo te llega en una semana más o menos Firmado por Mr. Sí Bolillo 4k Aquí Aquí Ya sé, ya sé, ponte una skin Ya vamos Espérate, ponte una skin Ponte una skin Snakes, snakes Vamos snakes Ponte una skin, ponte una skin Ya me puse una skin we, no mames No, 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 pero la de Vegeta Ya me puse la de Willyrex ¿Cómo es la skin? Skin Vegeta 700 Vegeta Gaimer, no? Espera, espera Espera, espera, que gane la partida Ok Ya me puse la de Willy Y la nueva es la... La que se hizo nueva Los nuevos se parecen mujer Sí, eso sí Vegeta Gaimer nada más era? Eh, 777 ¿Seguro? Eh, sí, ¿no? Eh, sí, ¿no? Uy, este menú Ten... 10 segundos de lo que me gustó Y me lo maté Qué malo Tengo enderpeo por si acaso, eh Ya, ya, ya ¡Chilo tu oreche! ¡Ay, no mames! Tendré que estar en la semana de mucho día ¿Qué me voy yo ahora? Es que... Es que le voy de espalda Le voy de espalda Uh, no tenía bolas de nieve Ya, bueno Gracias por haber estado en directo Vamos a pasarnos a un mister Por el servidor de acá, el compañero Voy a poner directo neta Así que... Pásame tu IP, compañero A ver Y tú pásame a mí Ya, el IP... Lo voy a quitar, ya Espartanos con ese espartanos ¿Qué? Espartanos... 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 Es Espartanos... Es Espartanos... Es Espartanos... Ah, me mató A ver, pásame la... A ver, pásame la... What the... La más larga IP que he visto A ver... Sí, pero no... ¿Qué me carga a mí, este... A mí sí, a mí sí 182 de ping ¿Te cargó? Sí Deja... Deja... A ver... Deja... A ver... Sí... No, no, a mí no me carga, güey No? No, no me carga No, no me carga No, no me carga, güey No, no me carga, güey No me carga Pues se ve chido su server No, no me carga 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 Ah, es de Skywars Ah, bueno... Lo siento, este... No quiero a Blaze Pero... ¿No se puede entrar? No, no... Oh... Pues se ve padre Lo voy a guardar por si acaso Pásense a mi directo Y lo van a ver ahí Jeje Bienvenido a Espartanos Diviértete Juega con tus amigos Totalmente gratis No, ya, ya si costara Nadie entraría Jeje Eh... ¿Qué? Gracias chicos por haber estado en el directo Gracias a Taditos Eh... Oscar Animator ¿Qué tal? ¿Sabía que te había visto antes? Ah... Hola... Hola... ¿Qué tal compañeros? Eh... Lo siento... Este... Blaze... Chill... No, no... Creo poder unir a otro servidor Ya que no me da... Pero más tarde... Sergente con el premio... Interviste entre jugar unas partiditas Y le llegamos unidos... Así que... Bueno... Bueno chicos Todo lo que están en el directo Sería un pasar por el canal de Mr. Rich Que quiere llegar a los 150 servidores Ya saben... A los 200 Jejeje Eh... No, pero ahora... Yo me pasé por el canal de Mr. Rich Un directo de Fortnite Ahí dice... Ándale, por favor... No, no, no... Chicos... Si es que Mr. Rich llega a los... A los 150 en menos de esta semana Y se va a hacer este... Una serie de The Forest Y ya está... Conmigo... 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 Porque hemos estado jugando... El The Forest... Y nos hemos viciado un montón... Así en el The Forest... Chicos... Y está bien... Bien... Bien chido... Ya está... Que... Bueno... No se bien pasarse por el canal de Mr. Que va a estar ahí... No se... Mr. Comenta por favor Mr. Por favor... Comenta conmigo... Ahí voy... Eh... Soy lento, soy lento... Espérame... La... Jejeje... Por favor... A los... Chicos... Así que... No se bien pasarse por el canal de Mr. Suscribidos... Dar... Darle... Darle like... Suculento like... Y darle paz y amor... Así que... Nada Mr. Así que espero que te guste... Gracias por la promo... Jeje... Madre mía... Me... Me acaba de promocionar un youtuber de 1000 subs... Ok... Dice... Que... Dice... Que... Dice... Que... Aún en directo... Claro compañero... Espita... Aún no acabo el directo... Wey... No me conoces... Iván Gamer... Eh... Rich... Y bolillo... Dice el carro... Si... Aún... Aún en directo... Claro... Oscar... Si... Si... Ha llegado un poquito tarde... Oscar... Pero a la próxima... Que más atento al canal... Quiero grabar un video... Chicos... Y... Ver qué tal que me va... O sea... El tiempo que no grabo videos... Casi que me olvido... Como comentar... Por dos... Jeje... Necesito tener... Creo que un guión... Y... De ahí seguir todas las notas... Para que me salga bien en mí... Bueno... Gracias por... Las personas que han estado en directo... Gracias a los likes... Suscríbanse... Iván y Blaze... Por favor... Y... Y al mister... Por haberme acompañado en este directo... Bueno... Espero verles en el siguiente directo... Y no se olviden pasar por... Mi canal... Con mis videos que tengo ahí... Tengo algunos que otros... Pero... No se olviden pasar por ahí... Gracias a todos... A todos chicos... Y... Bueno... Nos vemos... Hasta la próxima chicos... Mister despídete... Adiós... Adiós... Mira... Pregunto que Mister Muttet... Pregunto que Mister Muttet... No me escuchen... Ya... A ver... No me escuchen... La otra vez... No me escuchen... No me escuchen... No... 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 Espero que les haya gustado este mini directo con mi compañero Dax que ya terminó su directo así que ya lo va a terminar de una vez así que gracias por haber estado los que estuvieron este directo y gracias a los que se suscribieron y nos vemos en otro en otro directo acompañado de Dax así que hasta la próxima aquí con la skin de mi dios Willy a ver si me puedo cambiar ahí está vejetita ya está adiós